¡Hola! Ya tengo aquí el tutorial de hoy y este es muy especial porque abarco primero los mosaicos, como estáis viendo son arbolitos hechos con mosaico. Lo segundo es reciclaje creativo, he reutilizado varios materiales que os van a encantar y tercero es que os doy tres formas de hacerlo, no solo una sino tres, así que tenéis tres tutoriales en uno. Ahora os lo explico todo con más detalle y lo entenderéis mejor, pero antes muchas gracias a los que estáis un día más viendo mis tutoriales y para los que estáis por primera vez aquí, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Ire y esto es el taller de Ire. Os decía que en este vídeo íbamos a hacer un poco de reciclaje creativo y en esta ocasión lo que hemos reutilizado ha sido el vidrio. Por una parte he creado los arbolitos reutilizando los trocitos de vidrio que te puedes encontrar en las playas. No sé si en todos los lugares donde hay playa te encuentras estos trocitos de cristal, que son restos que trae el mar de botellas y de otros objetos de vidrio. Ya es cristal que no corta, ya viene pulido porque lo trae el mar hasta la playa y entonces es muy fácil de trabajar. Como sé que no todos tenéis acceso a esos cristales, he pensado en otras formas parecidas de reutilizar cristal para crear estos arbolitos. Y es reutilizando cualquier cristal que tengáis por casa, de un marco de fotos viejo, de un cuadro o incluso de platos o botellas. No tienen por qué ser en arbolitos, por supuesto. Pueden ser sobre una base con forma de estrella, sobre una base con forma de bola de navidad. Ese cristal reutilizado, que no es el de la playa, lo he utilizado de dos formas diferentes, porque así tenéis más posibilidades para escoger la que más os guste o la que mejor os vaya para vuestro trabajo. Así que ya no os hago esperar más, os explico ahora mismo todo lo que necesitáis para crear estos árboles y el paso a paso para que lo hagáis vosotros mismos. Estos arbolitos los podemos hacer sobre múltiples superficies. Yo tengo aquí dos conos de porespan de distinto tamaño y también tengo unas bases de madera con forma triangular. También podéis cortar un cartón y hacerlo sobre él. Vamos a tener que pintarlos de blanco porque, como los vamos a decorar con cristales, se va a transparentar un poquito, aunque estos cristales de la playa no sean del todo transparentes. Siempre se ve un poquito más oscuro si está sobre una base de este color que si está sobre una base blanca. Sobre la base blanca, pues siempre se ven mucho más luminosos. Con la pistola de silicona voy a ir pegando los trocitos. Una silicona para materiales difíciles porque, bueno, los cristales siempre son un poco más complicados de que se adhieran bien a ese adhesivo. Entonces simplemente vamos aplicando la silicona por el cristal y vamos pegándolo en la superficie que hayamos elegido decorar. Es importante que vuestro adhesivo sea transparente para que no se vea a través de estos cristalitos. Vamos pegando los trozos de cristal y vamos dejando una separación de unos milímetros entre trocito y trocito, como un mosaico normal. Para que después podamos rellenarlo con el tapa juntas y quede todo como un conjunto. Cuando los hago sobre una base plana, intento que los cristales sean lo más planos posibles. Los que recojo en la playa a veces, pues como suelen ser de botella, pues vienen partes muy curvadas y algunos pues son más planitos. Pues intento escoger estos planitos para estas bases. Si quisiésemos reutilizar un cristal normal, por ejemplo sacado de un marco de fotos o de un cuadro, para cortarlo podemos meterlo dentro de un pañito, lo tapamos bien para que no salte ninguna astillita del cristal y con un golpe seco, con un martillo, se os va a romper. Yo lo que suelo hacer, como tengo herramientas para mosaico, suelo utilizar las tenazas para vidrio, que me habéis visto utilizar muchas veces en otros tutoriales en donde he hecho un mosaico de vidrio. Son estas que tienen las rueditas, muchas veces me preguntáis dónde comprarlas, simplemente buscando en Google tenazas para vidrio, ya os saldrán muchas páginas donde las tenéis. Para cortar las ponéis en el borde y presionáis y os salen los trocitos cortados. Tened mucho cuidado a la hora de manipularlo y hacerlo con unos guantes porque estos bordes están afilados, no como los cristales de la playa, por lo tanto os podéis cortar. Por este motivo también recomiendo que utilicéis el cristal plano para que después al poner el mosaico no os cortéis. Tenemos varias opciones con este tipo de mosaicos y es que podemos pintar directamente el cristal y después pegarlo una vez seco o si no también podemos pintar la base de colores y después hacerle el mosaico encima. Para esta idea tengo aquí varios tonos de verde, son cinco tonos distintos y así podemos seguir haciendo un árbol verde. En este caso voy a pintar el arbolito con los diferentes tonos, sin ningún tipo de diseño en concreto porque quiero que se vean los tonos diferentes entre el cristal. Como veis voy dando pinceladas sin que se mezclen de todos los colores y nos quedará algo así como lo que estáis viendo. Una vez tengamos seca la pintura, pues solamente hay que pegar los cristales así transparentes y se verá por debajo el diseño que hayamos hecho. Para esta otra idea he escogido esta paleta de colores y tengo aquí el cristal entero y unos trocitos cortados porque tenemos varias opciones. Una sería pintar directamente los trozos de cristal cortados, siempre por una de las caras, no por las dos. Y la otra opción es pintarlo directamente sobre el cristal entero, pintarlo a trocitos, por ejemplo yo voy a pintar una línea de este color, la siguiente línea de otro y así sucesivamente y cortarlo después de pintado. La pintura que estoy utilizando es pintura acrílica normal, no es especial para vidrio ni nada por el estilo y es que la pintura va a ir entre la base que queramos decorar y el cristal, por lo tanto no hace falta pintura especial porque va a estar protegida por esas dos superficies y no se nos va a despintar. Aquí tengo dos cristales pintados de forma diferente, este es con sprays en tonos dorados y rojos y lo vamos a empezar a cortar. Para pegarlos pues hacemos igual que con los cristales de la playa, solo que como los tenemos pintados tenemos que fijarnos que la pintura, en este caso está por esta parte, queda hacia abajo, queda justo pegada en la superficie que hayamos elegido decorar. Si la pintura está aquí lo pegaremos así. De esta forma nunca se nos despintarán los cristales. Bueno, a todas estas ideas tenemos que aplicarles el tapa juntas. Los que ya me seguís de hace tiempo pues ya conocéis este material, si habéis visto más tutoriales míos con mosaico y para los que no conocen el tapa juntas, asociamiento para mosaicos, os dejo el enlace a un vídeo que he hecho sobre él en la esquinita del vídeo o debajo en la cajita de descripción para que tengáis más información y así no tenemos que estar repitiendo cada vez que hago un mosaico los mismos datos sobre el tapa juntas porque la mayoría de la gente pues me pregunta dónde comprarlo, qué otros nombres hay, cómo se aplica y todo eso. Entonces todo está explicado en ese vídeo si tenéis alguna duda sobre este material y lo que hacemos con estos arbolitos es aplicarlo con una espátula incidiendo bien en las juntas del mosaico. También podéis cambiarle el color a vuestro tapa juntas y ponerle otros colores. A mí me gusta en blanquito la combinación del blanco con este tipo de teselas, pero ya os digo que lo podéis teñir con pintura acrílica y hacer el tapa juntas de otros colores. Acordaros de los bordes del mosaico también, que queden todos cubiertos y además tenemos que cubrir bien bien las juntas para que no nos quede ninguna puntita del cristal hacia afuera y que no haya peligro de cortarse. En los arbolitos que hago con los conos, como son curvados, me es mucho más fácil aplicar el tapa juntas con la mano directamente. Aplicamos como si fuese una espátula, pero así nos aseguramos de que llegan a todos los rincones. Pasados unos 15-20 minutos podemos limpiar el mosaico con una esponjita humedecida en agua y lo secamos con un paño o un papel de cocina o un pañuelo de papel y así ya tendremos listos nuestros arbolitos. Y estas han sido las tres ideas de este tutorial, espero que te hayan inspirado para hacer tus propios árboles. Seguro que encuentras muchas más opciones para reutilizar estos cristales. No tienes que hacerlos sobre formas de arbolitos, sino que también los puedes hacer sobre bases con forma de bola, con las bases en forma de estrella que quedarán muy muy bonitas. Les puedes cambiar los colores a los cristales. Tienes muchísimas muchísimas opciones. Así que espero que este tutorial te sirva para crear tus propios adornos de Navidad reutilizando este material. Y si te ha parecido interesante y te ha servido, te pido que lo compartas porque seguro que a alguien también le interesa y también lo quiera hacer él mismo. Y que además si no estás suscrito, suscríbete ya porque si no te vas a perder muchísimos tutoriales que estoy preparando para ti. En mis redes sociales tienes más ideas, estoy más en contacto con vosotros y hago sorteos muy habitualmente. Así que te espero por allí y mientras tanto por aquí nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!